¿Cómo el ser humano define su destino? Es una pregunta muy fácil de plantear, pero que a muchos les cuesta toda una vida resolver. No existe una metodología exacta, ni procesos que prometan resultados extraordinarios. Todo lo que necesitas saber, ya está en ti. Encuentra grandeza en la honestidad. Todos somos tentados a seguir el camino fácil. Pero ir en contra de tu voluntad, buscando ser mejor persona, es un hermoso acto de humildad que puede enriquecerte más de lo que piensas. Despierta y comienza a soltar. El presente es el único lugar donde podemos vivir. El único momento que tenemos para actuar. Acaba de una vez con la costumbre, la rutina y el aburrimiento, porque son asesinos de iniciativas. Es mejor atreverse a volar solo. Te sorprenderá lo fácil que el horizonte se expande cuando avanzas sin pensar en límites. Vive tu pasión. Conviértete en ella y confía plenamente en tu voz interior. La libertad se consigue con valentía y coherencia. Se acepta con responsabilidad y compromiso. Y se mantiene con vida cada vez que cosas maravillosas suceden. Gracias al ímpetu y anhelo de mentes independientes y autónomas. Asume sin miedo a tu naturaleza. Eres un líder poderoso. Apunta con una mano al cielo y con la otra a lo desconocido. Porque naciste para conquistar tus sueños. En un hecho histórico, una universidad mexicana colabora con la NASA. Y ya estás en el lugar correcto para hacerlo. Y ya estás en el lugar correcto para hacerlo. Y ya estás en el lugar correcto para hacerlo. Al aire, 3, 2, 1, acción Es impresionante El día de hoy la universidad ha firmado un consejo Ahora, da mucho gusto tener este hoy en cabina Te agradezco a la universidad de invitación Conoce tus fronteras Pero no las conviertas en pretexto para detenerte El mundo te espera con gran expectativa Han escuchado tu nombre y todo lo que has logrado por seguir tus propios pasos Ellos ya conocen tu historia y ansían dar más Ya llegaste lejos Pero aún falta mucho camino hasta alcanzar la cima Y aunque nadie más podrá recorrerlo por ti Debes saber que tampoco tendrás que hacerlo solo Nuestra gran comunidad universitaria no solo te respalda Confía ciegamente en ti Sí, busca un lugar en la historia Pero sobre todo, consuma los hechos que te convertirán en leyenda Los buenos líderes deben prescindir de egoísmos Pero sin olvidarse de sí mismos Es así como encuentran el punto exacto para lograr el equilibrio Entre lo que dan y lo que reciben Así aprenden a alimentar su espíritu Mientras siguen su propio rumbo Entonces, ¿cómo el ser humano define su destino? No lo sabemos a ciencia cierta Pero hoy, las y los universitarios estamos seguros de que Avanzamos sobre el camino correcto Porque nos mantenemos fieles a nuestro más preciado principio La autonomía Y seguimos escuchando al mejor líder que existe Nuestra pasión Esta vez el reto es más grande Porque no competimos por una posición Hacemos lo que hacemos por amor propio y por amor a los nuestros Así que la competencia se traduce como Un fuerte anhelo de superación personal Y mejora con infinito para nuestro estado Porque somos universitarios orgullosos de nuestras raíces hidalguenses Pero sobre todo Somos mexicanos ansiosos por demostrarle al mundo Que los verdaderos líderes se cubren con el plumaje de una garza Es hora de levantarnos para echar un vistazo a lo que juntos hemos logrado Hoy, somos un ejemplo de disciplina y trabajo en equipo A nivel internacional, gracias a ti Nos ponemos de pie en honor a tu entrega Te agradecemos profundamente por no rendirte Y por último, reconocemos tu valentía Pero sobre todo, tu pasión La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Se enorgullece de ser un nido que aloja a espíritus grandes y líderes jóvenes Pero sobre todo, se enorgullece por ser la elección de miles de mexicanos Que albergan las esperanzas de su futuro en nosotros De talentos jóvenes que confían en nuestra guía Para ser parte de una ambición más grande El desarrollo sustentable y crecimiento imparable de México De no ser por cada uno de ustedes No estaríamos ni cerca de consolidar a esta gloriosa casa de estudios Como hoy la conocemos Somos parte de una generación comprometida Somos testigos y detonadores de líderes en la era del cambio Somos la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Pasión Visión Y resultados Visión 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 Gracias.